¿Y ahora un río fuerte para mi hermano? ¡Stigma! Buenas noches, ¿cómo está? Inicia Joyke Ok ¡Stigma! Joyke, atención, primer round, minuto contra minuto, temática, historia Ok, historia DJ Loki, yo sé que tiene ese ritmo aquí La gente está hambrienta de freestyle Ponle la mano arriba si están listos ¡Vamos, vamos, vamos! Esa mano en el aire Suéltalo ¿Cómo es? En 3, 2, 1 Tiempo Tiro ritmas idioticas Joyke les tira el flow Las cuyas son muy cómicas Sentaste en un libro de récord de forma irónica Por tener esas dimensiones históricas A mí me hablo de la retórica Mi flow le sale seguro que la sincronica Me empieza a tocar Tú no sabes de historia La única que tienes te la quitó tu exnovia Y fue hace tiempo Y fue hace tiempo, pero en paranoia La historia tuya es tenerme fobia Pero por supuesto que tiene histeria La cosa seria, la historia en materia Joyke le pone rimas, se va a ir como en feria Yo vine por feria, te rompo en cosas serias Por supuesto que si soy como los griegos Yo no lo niego, es veraniego Soy un maldito espartiano Vense, porque voy a volarlo como los atenienses ¿Qué le digo? Mi estilo está cabrón Es conquista en la pista, estilo Napoleón Son, son estos delfón Tú quieres hacerlo entonces Como y vete tomando un camión Tú tienes la historia de ser el mamamón Es el rey de la plaza Yo solo veo un bubón Última Qué cabrón Que quieran pasar a este puto para el paredón Yo sé que en la historia Dice que le da Pero es Alejandro Magno sin freestyle ¡Tiempo! Un ruido fuerte para Joyke, Joyke, Joyke El estigma, ¿estás listo? Sí Hay mano arriba para el estigma A ver, arriba, arriba De arriba abajo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? 3, 2, 1 Ya saben que soy el mejor dentro del combate Soy el presidente pero gano este debate Joyke es un rapero de chocolate Su libro es una historia, es como cervates Mi estilo lo revienta Cultura con retóricas y química es lo que me alimenta Si me abrazas te revientan Joyke es mi hermano Esto es un abrazo de acá Tempa Así que no tendrás piedad en el renglón Lo que es bueno en la improvisación Porque es bueno en la improvisación Joyke hoy se da como un león Soy un franco tirador, todo el siervo de la nación Ahí va, ahí morelos en el traste En tu fuerte lo golpeo en el combate Dice que es capo león Dice que es capo león Con aparte Pero capo león El flow aparte Mi flow es el que te imparte Reglas que se quedan en tu memoria Serás como Alva Edison Completo ideas Porque nunca puedes ser Más que Schopenhauer En esa historia Vas a quedar en mi memoria Lo último que se sube de tu trayectoria O antes de Cristo No hay escapatoria Última Tu crucifixión te la pongo Voy a borrarte en el paredón John que era romano En el EF Que vengan otros 300 Que llegó Jerjes Tiempo Ruido, ruido, ruido Ruido fuerte para Stigma Venga, venga Juanatos Ok avanzamos Siguiente round Tres entradas y tres entradas a Capella Y después rompe el beat Inicia Stigma Ok Estamos listos ahí abajo Juanatos Ok Venga No mames Creíste que me ibas a ganar Andame contigo antes de empezar El primer round Los únicos que creen Que yo y que me puede ganar Son sus fans O sea que yo y que eres El único que cree Que me puede ganar Yo No mames Te la creíste Que me ibas a ganar Si yo no creo en Dios Que voy a creer en un mortal Yo Dice que Contra el estigma chileno Se jugaría el pellejo Pero nunca cuando está presente No eres nada pendejo No Yo no he ido Ni me lo han traído Pero dense a esta idea Que yo puedo partirla en su tierra La mía Donde quiera También te la puedo partir a ti Donde quiera Donde seas Yo bardial estigma chileno Pero uno lo dice Vamos a hacer dupla en Pangea Tranquilos Tranquilos Si se le fue Ahorita recuperas Tú no romperías a nadie Lo único que rompe Son tus pantalones Y playeras Yo hago rimas enteras O dime Que todavía no te enteras Que yo eres un gigabyte Contra un fucking tera Wow Que barra tan enorme Chale Deberías estar en Speed Porque eso de las barras Es tu jale Yo rompo Los pantalones Y las playeras Y también las instrumentales No los rompo por gordos Que no reten a Bruce Banner Mierda Hasta en acapella Sin sonar la base El rap te hiere Te dan un micro Le cambia el otro Te paso el mío Ninguno te quiere ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir Solo para que lo superes Pues un civil cualquiera No puede contra uno Con superpoderes Bueno Según dijo tres Pero no hay pedo Sigo yo Porque eres como el lobo La neta no estás tan cabrón Que Joyper tiene poderes En la improvisación Porque ya tiene manager No sale sin supervisión Pinche morro Si es el mismo manager No andes de sumiso Que tampoco vas a vente Si no le das su permiso Te digo al piso Manos arriba Bueno Tengo tus manos arriba Tres Dos Uno Tiempo Lo tiro al piso Va a sentir el granizo De esta no va a vivir De esta no va a sobrevivir Yo lo garantizo Que no lo entiendes Te noto indeciso Tú decides el suelo De una vez el paraíso Yo no busco el paraíso Yo no busco el paraíso Entiende Conmigo en las batallas Tengo de mi hijo Pierdes Hoy voy a hacer Que tú vas a tus seguidores Pero el próximo sábado Por mis huevos que desciendes Yo no puedo descender Vas a ir despidiendo De la internacional Pues no Pues no Bueno que se vaya él Pero no los va a representar Como representé Y hoy quien se va a primera Y antes de empezar el MED Lo sacan expulsión Por la falta de NIMED Si tienes razón Lo explico aquí compadre Yo voy a representar Sin cada madre Yo voy a representar Y así fuera con Bryzer No lo haré como tú A mí no me toquea nadie Pues no Porque no sale No tiene éxito Es una tarjeta sin crédito Sabes que es lo más culero Y lo inédito Vas a ir a la internacional Pero te toca en México Oh Pues qué cabrón Soy como Aquiles Pa' defender el cantón Un flow bien pesado ¿Cuál es mi misión? Que gordos como este A tener en la competición Yo no estoy en la competición Yo tengo una suposición De matar al rapero Que siente que es mejor que yo Dice que es Aquiles ¿Cuál defiende el cantón? Para que a Aquiles Existe su talón Existe un talón Yo te bajaré el telón Se siente que está en tensión Mejor tú ponle atención Fio de Sion Fio cuestión El cinturón de Sion Si quieres ser el campeón Te hace falta cinturón Pero no es improvisación Yo no hablo de cinturón No soy yo Yo soy un metoro Vaporo tu convulsión Yo mejoro Soy mejoro Te perforo hasta el pulmón Como ponen el meteoro El tesoro de Poseidón Tiempo Ruido, ruido, ruido 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 fuerte Para estos cabrones Estigma Inicia Johnny Beltrán Minuto contra minuto Temática Transporte Público ¿Estás listo? ¿Listo Johnny? ¿Listo Lobo? Sí ¿Están listo o no? A ustedes ni les pregunto Porque sé que están más que listos Así que pon la mano arriba Loki Suelta ese ritmo Vámonos, vámonos Eh, 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 eh ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno Echo Estás un nivel También en el micrófono Yo con estos toques Ni un resonador No, no, no Todos saben que yo soy un titán Tú abandonas a la gente Como Metro Yo, man Me toco más Flow con momentos más Yo me comprometo Levanto, respeto más A ver Te no sabes destino Ven, no pasa que te lo paso tranquilo Tengo demasiada experiencia Que toquete menos a una competencia Yo tengo esencia Soy como el transporte público Te trato con violencia En serio Tengo demasiado criterio Estamos en el transporte Que está en el asfalto Levante las manos Porque esto es un asalto Ya se sabe Las claves Tengo con esta flógena Tarima me mantengo Tu línea es estúpida Tu transporte es malo Como la educación pública Lo vas a publicar En Face Jeje Soy gay Y Johnny es la ley Vapeando el CNE Aquí no hay quien importe Lo siento al infierno Yo ya te di el transporte Tiempo Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Ruido para Johnny Vendran Okay, siguen el turno El Logo Este pari Está listo El Logo Inicia Johnny Beltran, minuto contra minuto, temática, transporte público. ¿Estás listo? ¿Listo, Johnny? ¿Listo, Lobo? Sí. ¿Están listos o no? A ustedes ni les pregunto, porque sé que están más que listos, así que pon la mano arriba, Loki, suéltese el ritmo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡En tres, dos, uno, hecho! Están unimos también en el micrófono, yo, con estos toques nunca he sonado. ¡Vámonos, no! Todos saben que yo soy un titán, tú abandonas a la gente como metro, man, metro, más flow como metro, más. Yo me comprometo, levanto, respeto más, a ver, te no sabes despilo, ven, no pasa que te lo paso tranquilo. Tengo demasiada experiencia, que no quede menos a una competencia. Yo tengo esencia, soy como el transporte público, te trajo con violencia. En serio, tengo demasiado criterio, estamos en el transporte, que está en el asfalto. Levanten las manos porque esto es un asalto Ya se sabe la clave, la tele Con este flow en la tarima me mantengo Tu línea es estúpida Tu transporte es malo como la educación pública Lo vas a publicar en Face, jeje, soy gay Y Johnny es la ley, vapeando el CN Aquí no hay quien importe Lo siento al infierno, yo ya te di el transporte ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido para Johnny Beltrán! ¡Ruido para Johnny Beltrán! Ok, sigue el turno, el lobo, este pario ¿Están listos, lobo? ¡Yi! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo dice? En 3, 2, 1, 10 Contemplo, que aquí este es mi templo Lo estoy haciendo rap como un experimento Ahora mismo lo siento, tú no tienes carro O sea que te toca subirte en el metro Yo le pongo pasión En serio, que tengo versos sin dicción En serio, esta es mi comunicación Parece que andas de drogado porque te dan el avión ¡Oy! Vine a enseñarte, cabrón ¿Cómo se hace esta improvisación? ¡Oh! En serio, que yo tengo el don El transporte no es público Lo público es tu humillación ¡Sí! ¿Cómo se debe de hacer? Te voy a joder En cada verso que te pongo Esto es R.A.P. En serio, que no sé si te lo explico Todos adentro de él El metro en la hora pico ¡Oh! ¿Cómo se hace? Versos sin Que se están soltando como con clase En serio, que ya no tiene chance Que esto es un asalto El tatuado es el que lo hace ¡Última! Contestaciones En versos tan buenos Tengo los patrones Mis improvisaciones Te llevan a cualquier rado Es como el metro y sus 30 estaciones ¡Tiempo! Rueda fuerte para el lobo este pario ¡Wow! Y apenas inicia esta batalla Ok Vamos con el siguiente round Entrada de capela Si guanatos están listos Digan más freestyle ¡Digan más freestyle! ¡Digan más freestyle! ¡Suéltalo! ¡Ey! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1 ¡Los tiempos! De ella que está todo este freestyle más sexy La manejo como Messi Esto es González Gallo imbécil Hoy vienes como tenista Y te regresas sin tenis La que entienda este rapero es idiota Ni siquiera nota que todos flotan El básquet contra el fútbol, idiota Sabes por qué gano por el tamaño de mis pelotas Lo que quieres decirme tú Es esa actitud Ni que vengas de azul Ni este flow que escucharon en Red Bull Compadre tú dame un bate Y me convierto en Baby Ruth Lo que me quieres decir es aseguro Que a este rapero no es ninguno De los que le peguen más duro Más bien es como un golf con un palo Le hago yo en uno Para que se meta todo el reño La verdad que no es ni un defeño Pero no me tumbas el sueño Le vine a partir las piedras Soy el pollo briseño Lo que quieres yo lo mato Y no es para tanto Yo siempre lo mato Hablan de deportes Un nuevo albacoa Pero mejor que me suban Ochoa ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¿Estás oyendo Ochoa? ¡Vamos, ruido, ruido, ruido! ¡Ochoa! ¡Vamos, ruido, ruido! ¡Vamos, ruido, 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 ruido! ¡A ver si! Pon una mano arriba para mi hermano meta ¡Eh! 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 ¡Sie! ¡Eh! 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 ¡Nuventa! ¡En tres, dos, uno! No pones pañar, que no puedes comparar que te pones un tricolón Ey, tu mente está muy tonta, compi Él me dice Ochoa y yo le marco ocho anotaciones de Robert Lewandowski Oye, oye, dime tú, 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 tu talento, no ocupas de look, no es grabber No pasaste la Red Bull, te araño como Tiger, no lo hiciste uno Dale, dale aquí ya, dale yo puedo decirme que solo es un brujo Te lo aseguro, que es de ponte pequeño como un pitufo Y un poco más a mitad de ti, que sabes que te quedas fuera Oye, rapper, no pasaste tu carrera, que este es un tiro libre, yo soy Héctor Herrera ¿Qué puede más? Y si fuese chileno, jugaría súper bien Y tú, muy mal, complejo de Messi, porque no brilla, sigue Neymar Obvio que tú la puedes tomar, Neymar, Eyman, te marcan en Eipar Ey, porque te la clavo y le clavo dos a la vez Deporte y como el deporte es a la vez Tiempo, ruido, 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 ruido Wow, gran demostración de flow, de punchlines, de ingenio Ok, vamos con el siguiente round Inicia meta, a Capel Yo, yo, yo Perdón, perdón, perdón Quería que rapeara el conejo antes de que viniera el mago Para que pudiera aprender cómo es que lo hago Tranquilo, no te voy a hablar de Sara Socas Pero lo guardo en el Soca Lo cuando es el aprendiz de Sara Mago No te preocupes Si no me mataron las redes sociales No lo va a hacer este MC No me importa que no me hables de Sara Socas El mundo ya habló de mí Y eso, y eso no es un problema Te lo aseguro Porque yo no soy moralista Me pagan por patearte el culo ¿Cuántas veces él la había escuchado decir? Patearte el culo sin disimulo Eres un disipulo Yo te dije aprendiz Tranquilo Habla que las redes sociales No te pudieron partir Las redes sociales no lo hicieron Solo te dejaste morir Insisto en que ese tema No hay ni poquito que me importe Yo sé que el freestyle es por lo que vivo Lo considero más un deporte Y no soy un aprendiz Ni siquiera me mandan con caronte Es más, estoy aquí vivo y valiente Como Harry Potter Super vivo Se notó porque no es hardcore Harry Potter, anda a buscar tu nivel Al espacio 9, 3 cuartos Dale Alzando el micrófono Porque lo tomo Como los monótonos, homólogos Los protólogos, homólogos Miren Calmada, calmada Toda la gente de Jalisco A mí no me importa Qué tan agresivo Se crea contrincante Para Harry Potter No hay suficientes basiliscos Así que Lo que me quieres decir De verdad Que yo lo mato Mejor cuidado Con el nivel de tu varita Si batallas contra Sauco Me dice Facilisco Dice parte del relato Un tiro Facilisco Este es mi zapato No es de Jalisco De Guadalajara El ángel guardará Las sagas aguanta La mala forma En que te trato Ooooooooh Ocho, 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 ocho Como yo lo trompo Dejo, no, dejo Ni tirarme Nadie De Pinocho Ey Porque solamente tiene un problema Él es Pinocho Él es muy tonto Dejemos dentro De la ballena Pero no me viola Este rape Yo no viola Todo lo que me quiere decir En la batalla Te lo suena que a la banda Ya ni siquiera tú te la preparas Porque el hombre que me mata De verdad Es tu batalla No mueva la jara Otro teorema rebuscado Dice puras pendejadas Que le digo Ser, ser, ser El rapero sincero Ya no me letero Este rapero De verdad Que nunca te duero ¿Quieres meterte conmigo? Ve tu vestimenta, rapero Pareces un maniquí De cuidado Con el perro Un maniquí De cuidado Con el perro Este perro Muerde Me llaman Cancerbero Ay Cuidado Con el perro Pero te rompale Te juro Que yo lo espero Pero no puede Títame de aquí Ay Como le mato Y aquí 500 veces lo pido Y manos arriba En el beat Oye Oye Este tiene pasión Yo no soy el teorema Pues completo Tu ecuación Claro que no eres Todo el teorema Eso es problema Porque si fueras teorema Creo que tú sí me causarás Todo un problema ¿Eres cancerbero? Te metes en el personaje Disfrutiste la subida Ahora del aterrizaje ¿Verdad? Este rapero le pongo la tache Porque se va a matar Pero lo mato como un tacuache Este me va a rapiar Pero le pongo la tache Claro rapero Tú eres cancerbero Porque aprendiste De este maldito apache ¿Quiere que eso lo rescate? ¿Quiere que lo piense? ¿Sí? ¿Sólo lo relate? Después la puerta la desce Ay Dice no tiene mensaje Que traje todo mi lenguaje Este es un mal aterrizaje Dime que piense Chapecoense ¿Quiere que piense más? ¿Eh? ¿Que no puedo juzgar? ¿Que? ¿Que? ¿Te digo la verdad? ¿Eh? ¿Sólo no puedes contar? ¿Eh? ¿No la puedes descritar? ¿Por qué yo no creo que pateo? ¿Por qué si juego en América solamente pateo mucho más? Sí, pero de verdad no jodes Tanto que estabas queriendo A criticar mi nombre Si hablo de mujeres Me tachan de violadores Pero tú sí puedes burlarte De la muerte de jugadores No, eso sí se puede hacer ¿A poco este güey? Pensaba que tenía todo el nivel Y así que no hables De esos temas en el freestyle Si no defendió a su país Mucho menos a las feministas Y ahora se da vuelta la chaqueta Dale, y junto en la batalla Contra el meta Los raperos son marca Las marcas son completas Estos raper hipócritas Dan vuelta a la etiqueta Porque dice una cosa Después otra Solo que te mira Que tampoco te mira Que te cierra la boca Contalecano Junior Que solo juego como Neymar Junior Y Junior no quiere patearte Porque clavo como tiene boca Sí, pero checa que este rapero Ya ni siquiera lenguaje Todo lo que quiere es estirarme Pero yo traigo suficiente en mi brindaje Por eso mi hermano Te metes en el personaje Tú eres un raper de tijeta Checa los puños que te traje Se siente que lo que me Quiero decir en batalla Solamente te digo Que no es un super saia Y ahora lo entiendes Que no eres gratis Si vienes vestido Como Bator Que no eres un super saia Y ahora lo entiendes Y ahora lo entiendes Que no eres un super saia Y ahora lo entiendes Y ahora lo entiendes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.